Es lo que tiene en la cabeza ya participar en lo que es el regional de futsal que se hace en la provincia de San Luis. Pero para eso necesitamos recursos económicos. ¿Qué están organizando o qué van a hacer justamente para recaudar esto? Bueno, nosotros ahora vamos a realizar una peña folclórica que se va a realizar mañana en el Club Rivera. Todo esto es para recaudar fondos porque viajamos a representar San Juan en el regional. La semana que viene, el 25, el 25 viajamos, va a ser 25, 26, 27. Y bueno, la cuestión es, si bien ya tenemos la parte del viaje, el hospedaje y todo eso, pero sí se necesitan fondos para los eventuales. Sí, siempre aparece una eventualidad, una lesión o algo que necesitan y bueno, necesitas sí o sí recursos. ¿Cuál es el precio de la entrada? ¿En qué va a consistir esta peña? ¿Invitados músicos especiales? ¿Gente de la zona? Bueno, el precio de la entrada es de 200 pesos, es un precio simbólico. Muy accesible. Exacto. Muy, muy accesible. Es muy accesible. Se compra directamente en el club. Los esperamos a las 10 de la noche más o menos, hemos calculado, que puede llegar a, o sea, va a estar ya para comprar la entrada y ya entrar a tomar unas bebidas, va a haber para vender mesas, comidas. Está bien. Y bueno, va a estar La Quimera como banda principal, Carlos Peñalosa y Grillo Malbrán. Ah, bien. Van a ser, y después... Muy reconocidos a nivel local. Exactamente, sí, eso es lo que buscamos, que si bien nosotros vamos a representar San Juan, bueno, dijimos, te podíamos hacer unas rifas o qué se yo, otras cosas, pero, digo, bueno, qué más si una peña folclórica con representantes de nuestra provincia, yo creo que va todo de la mano, ¿no? Virgil, te saco un poquito lo que es la organización de esta peña. No ha sido fácil llegar a este regional, ¿no? Estuvieron varias competencias, varios partidos, muy complicado, pero por suerte pudieron cumplir ese sueño de estar en un regional a nivel nacional. Sí, la verdad que estamos muy orgullosas de poder representar a la provincia. Tuvimos que jugar un hexagonal en Barrial para poder llegar a esta plaza y la verdad que estamos muy contentas de poder ser el equipo que representa a San Juan. ¿Cuántas son las chicas que integran un equipo de subsal? O el equipo de ustedes que va a representar a San Juan. ¿Son todas chicas del departamento de Chimbas o hay gente que está de otro lado también? No, somos un rejunte en realidad, o sea, no es solamente de Chimbas, hay bastantes chicas que son de Chimbas, pero no, no. Yo, por ejemplo, soy de Rawson, Virginia es de Capital. ¿Han hecho la selección ustedes? ¿Han hecho más o menos una selección? No, en realidad no es una selección. Si bien son muchas chicas que son reconocidas, pero no, nosotros tratamos de llevar un buen ambiente. Un equipo competitivo, claro. Además, un buen equipo competitivo y un buen ambiente de trabajo. Es fundamental. Exactamente. La relación entre ustedes es clave para lograr los objetivos. Exactamente. Aparte de San Juan y San Luis, como club organizador, ¿qué otra provincia participa? Mendoza, Mendoza-Palmira, el equipo de Palmira. Los Celtics de San Luis de Villa Mercedes. Bueno. Somos tres, vamos a, es un todo contra todos. Un todo contra todos. Bueno, y quién va al nacional. Daniela, repetime, ¿cuándo es la invitación? ¿Dónde la peña, para que la gente que quiera colaborar con ustedes a través de la entrada, lo pueda hacer? Sí, la peña se realiza mañana, 19 de sábado, a las 22 horas, por el Club Rivera. El Club Rivera, para quien no lo conoce, está en Rodríguez y Necochea, en Chimbas. Bueno, ahí se compra la entrada, 200 pesos. A partir de las 10 de la noche ya vamos a estar todos ahí. Creo que va a empezar a cantar Carlos Peñalosa o el Villa Mabran. Vamos a ir viéndolo, eso se manejan los músicos directamente. La quimera va después de las 12 más o menos. Y después, eso que te quería decir, que después va a haber un DJ que va a poner música bailable, donde podemos tener un poco más de extensión. Virginia, algo que no te había preguntado y quería compartir con la audiencia, que se te haya quedado en el tintero o que a mí se me haya quedado. No, nada, agradecerles por este espacio que nos dan al femenino, por sobre todo que por ahí cuesta un poco que llegue y que se siga difundiendo. Así que ya les agradecemos por este pequeño espacio que nos dan y ojalá que el futsal y el fútbol femenino siga creciendo de esta forma y nosotros podamos traer y lograr esa plaza nacional que tanto trabajamos para lograrlo y ojalá se nos dé. Bueno, muchas gracias Daniela, Virginia, que tengan mucha suerte. Y bueno, no solamente en lo que va a ser el tema de la peña, sino que a nivel deportivo también puedan traer el título para San Juan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a cambiar de tema y no vamos a meter de lleno...